Hemos comenzado con una escuela organizada, teniendo en cuenta lo que nos deja la pandemia, todos los aprendizajes, todo lo que estuvimos trabajando en el 2020, porque a través de las capacitaciones que hicieron los docentes, los equipos directivos, uno ya tiene otra mirada de cómo preparar la escuela para recibir a los niños en esta época de COVID-19. ¿Y en esta organización también se manejan con burbujas, como el resto de los establecimientos? Sí, nosotros, vos sabés que tenemos una supervisora de la sección, que es Alejandra Regiardo, con la que mantenemos periódicamente reuniones, y desde ahí, bueno, todos los equipos directivos estamos trabajando colaborativamente, manejando un mismo discurso muchas veces, ¿no?, para nuestros niños, asistentes escolares, docentes, en cuanto a la organización de las escuelas, más allá que cada escuela, por ahí tiene necesidades particulares, y bueno, y es ahí donde también se trabaja colaborativamente con los equipos internos. Pero bueno, lo estuvimos haciendo todo el 2020, a partir de agosto del 2020, se comenzó a trabajar con los protocolos, y bueno, hoy por hoy podemos decir que están acordes a la realidad de cada escuela y los estamos poniendo en práctica. Muy bien, ¿y los chicos adaptados a esta nueva normalidad, o extrañan lo tradicional de la escuela? No, los chicos tenían muchas ganas de volver a la escuela. Cuando uno hace un sondeo de sus expectativas, eso es lo que nos responden. Con muchas ganas de reencontrarse con sus compañeros, más allá del distanciamiento, yo creo que es posible ese intercambio a través del diálogo, de la propuesta áulica que cada docente prepara específicamente para ellos, y para que el protocolo se respete. Nosotros como institución, como las demás instituciones, tenemos ejes de trabajo, como por ejemplo desde lo emocional, poder hacer estas primeras semanas diferentes actividades que tengan que ver con escuchar la palabra de los chicos, con contenerlos emocionalmente a ellos, pero también en esta ida y vuelta con la casa, con la familia, que sigue desde la escuela hacia el hogar. Bien, ¿les ha pasado esto de ir en esta historia de escucharlos, descubrir las angustias habituales de este tiempo de pandemia y que tenemos los grandes, pero también los chicos lo pueden reflejar de otra manera? Tenemos de todo, como todos expresamos nuestras emociones. Aquellos que por ahí no hablan mucho y los vemos retraídos, aquellos que lloran, porque los hemos visto llorar dentro de la escuela, aquellos que se descargan contando todo lo que les pasó. Entonces creo que ahí está la cuestión de poder habilitar la palabra en este momento que nos toca vivir, es muy importante. Y después, todo lo que podemos recuperar del año pasado en cuanto a competencias, a contenidos que se van a ir reforzando desde el trabajo áulico, preparándolos para este paso después a nivel secundario, ¿no? Estoy hablando de séptimo específicamente porque después del 15 de marzo arrancarían todos los demás grados, como vos decías, en burbujas, divididos en grupos, donde va a haber una modalidad diferente, dual, porque van a estar una semana en la escuela y otra semana en su casa. En este tiempo, ¿se refuerzan contenidos del año pasado? ¿Se brindan conocimientos nuevos que están dentro de lo que no se pudo abordar porque la virtualidad también tuvo algunas falencias? ¿O el docente va sondeando en qué nivel están los chicos para ver qué es lo que faltó? Sí, hay todo un tiempo como de un diagnóstico que los docentes están haciendo en estos días en la escuela con los chicos de séptimo. Y sí, se recuperan todas aquellas competencias. No todo se puede dar en la virtualidad. Hay cosas que necesitan de la presencialidad. Eso nosotros el año pasado, a medida que pasaron los meses, lo fuimos viendo. Y bueno, en la planificación docente se va dejando, no de dar, sino para otro contacto que van a tener desde la presencialidad con ese mismo contenido o competencia trabajado en el 2020. Se va a profundizar, se van a dar cosas nuevas. En este corto tiempo que nos queda hasta que los chicos egresen. Se va a hacer el acto de egresados en el mes de marzo, donde va a tener participación la familia. Obviamente, para eso va a haber un protocolo especial, porque nosotros hoy por hoy los actos no están habilitados, pero ese puntualmente sí. Muy bien. Dejamos la palabra de Bárbara como directora para charlar con Oscar Lazo. Oscar, como presidente de la cooperadora, es uno de los responsables, junto a un nutrido grupo de trabajo, de que no falte nada o que los docentes estar al pie del cañón sobre cuáles son las demandas que tiene la infraestructura de la escuela. Qué tal, buen día. Sí, es acompañar a todos los que son los directivos de la escuela en todo lo que ellos crean que son necesarios para que esto siga funcionando. Hay cosas que por ahí no se ven, que no lo puede percibir uno, como limpieza de cañerías, desagües, limpieza de tanques, el desmalezamiento, pero bueno, la idea es acompañar constantemente a los directivos para que los chicos puedan venir y estar cómodos. Un establecimiento que tiene más de 140 años de vida, imagino que hay que hacerle trabajos de refacción y de mantenimiento constante. Mantenimiento es más que todo, mantenimiento es más que todo, y bueno, teniendo en cuenta las cosas y la sociedad como está viviendo, y mucha luminaria por el tema, si bien no tenemos inseguridad acá, pero bueno, por las dudas, y después el resto, que sea todos los protocolos, siguiendo los protocolos para evitar la pandemia esta, ¿no? Qué difícil para las cooperadoras obtener recursos hoy, porque antes hacían beneficios, pero hoy también están limitados desde ese lugar. Sí, sí, la verdad que el año pasado, bueno, por ser un año tan especial, el único ingreso que hemos tenido fue del FAE, y otros subsidios más que han entrado, pero lo que es la cuota fuerte nuestra, que es la cuota cooperadora, no ha ingresado, obviamente, porque los chicos no han concurrido. ¿No se la cobró directamente? No se la cobró, hemos decidido entre todos la comisión directiva y los mismos directores, es decir, no lo cobramos, porque es algo de irrisorio, ¿no? Esperemos este año, si se reinicia, espera con la colaboración de los padres. Más cuesta arriba todavía todo. Más cuesta arriba, obviamente que aumentaron todas las cosas, pero bueno, acá estamos, toñando el pecho y siguiendo para hacer las cosas bien. Bien, para concluir, ¿qué es lo que tienen en vista de refaccionar en los próximos días en el establecimiento o de trabajar en el mantenimiento de la infraestructura? Tratamos de hacer todas las cosas antes que arranquen el colegio. Ya hemos hecho todo lo que es limpieza, pintura, desinfección, desmalezamiento. O sea, queríamos que cuando se haga todo esto, que los alumnos no estén acá, porque en cierta forma es también un problema, ¿no? Pero bueno, seguimos todos los días, día a día, con Bárbara, mirando lo que es incluso la copa de leche, con los precios, buscando precios, dándole lo mejor para los alumnos.